Y hoy el español se escuchó alto y se escuchó fuerte en la Casa Blanca. La directora de medios hispanos, Luisana Pérez Fernández, una inmigrante venezolana, leyó un mensaje en su primera lengua, el español, y lo hizo durante el briefing, o debemos decir en español, la reunión en la sala de prensa con los periodistas acreditados para una celebración muy importante. Hoy celebramos la primera semana del mes de la herencia hispana. Un momento para reconocer que la diversidad es una de las mayores fortalezas de nuestro país. Este mes honramos la historia, cultura y contribuciones que la comunidad hispana aporta a nuestra nación. También el presidente Joe Biden encabezó una recepción que marcó el inicio del mes de la herencia hispana. En esta ceremonia el mandatario resaltó las contribuciones de la comunidad latina en Estados Unidos, contribuciones en diferentes ámbitos, por supuesto económico, cultural, deportivo, artístico, en fin.